¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y has sentido toda mi vida con tu querer No me sé ya, no me llaman Yo vi tu memos en caja, señorita Pero no me llaman, no me llaman Me llaman, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujhko bahome tu nghero Samdina, señorita Chahad que dos balbín el bae Yo vi tu me llaman, no me llaman ¿Dónde está toda mi vida? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nuevíos, ¿Dónde está? ¿Que se nos gira? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Quién eres tú!